Una mujer de 36 años fue detenida acusada del delito de estrago, ya que a través de sus redes sociales enviaba falsos mensajes señalando que en Clisa existía un caso positivo de coronavirus, hecho que generó alarma entre la población del Valle Alto. Por el delito de peligro de estrago. Esta mujer, utilizando su Facebook y las redes sociales, difunde información falsa con relación al coronavirus, indicando que en la población de Clisa había un caso confirmado de coronavirus. Esta información ha provocado pánico, ha provocado desesperación y algunas reacciones de todas las poblaciones del Valle Alto, motivo por el cual ha sido aprendida. Señaló que la mujer fue puesta a conocimiento del Ministerio Público. La normativa contempla este tipo penal. Remarcó que todas las personas que realicen falsas publicaciones sobre el coronavirus serán detenidas, ya que estarían atentando en contra de la población.